vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción llegamos a las cartas de artefacto de la colección bloom borrow que sale el 30 de julio y que bueno en magic arena y que bueno es espectacular o sea tiene unas temáticas tribales en cada uno de los colores alucinantes y que creo que creo que va a ser divertidísima de jugar me está encantando también todos los dibujos todo lo que estoy viendo me está gustando ahora que llegamos a los artefactos pues bueno posiblemente todas las que no sé si todas las cartas que vamos a ver son incoloras supongo que sí que todos los artefactos son incoloros pero no estoy del todo seguro lo vamos a ver a continuación así que no me demoro más vamos a empezar tenemos primera carta el arco corto que es un equipo que cuesta 2 y que se equipa por un maná y que da más uno más uno vigilancia y alcance son cositas muy pequeñitas y que no tienen mucha relevancia para un mazo real de estándar así que es una carta que está diseñada para para limitado en limitado es buena yo creo que en limitado si son buenas este tipo de cartas que dan un pequeño dopaje que son baratas de jugar y equipar y que luego además dan alguna habilidad buena como es vigilancia alcance vigilancia no se gira al atacar alcance puede bloquear voladoras creo que puede hacer que tus criaturas sean bastante competitivas contra contra otras criaturas que pueda matar en el rival así buena carta para limitado brincador enraizado por 3 es un vehículo 6 6 vale los vehículos no son criaturas los vehículos son artefactos que se convierten en criaturas si se tripulan pero no son criaturas de base puedes pagar 3 y girarlo para ponerle un contador más uno más uno a una criatura objetivo él tiene vigilancia lo cual quiere decir que si ataque se ataca y va a decir si atacar como si yo fuese un señor de la edad media bueno si ataca en un futuro no se gira al atacar por lo tanto puedes atacar con él no se gira al atacar y luego activar su habilidad de poner un contador más uno más uno sobre una criatura y por último nos dice que puedes girar dos fichas enderezadas que controlas que pueden ser fichas de criatura o fichas de comida o fichas de tesoro de lo que sea para que si se convierta en criatura artefacto hasta el final del turno 6 6 es un pedazo de pino muy gordo poner fichas de criatura en mesa es relativamente fácil y cuando ataca con vigilancia luego puede poner contador más uno más uno pero los equipos tienen un gran problema y el problema de los equipos es que no son criaturas y si no tienes criaturas no puedes tripularlo entonces al final es raro que un equipo se juegue si no tiene una habilidad muy buena de cartas claras como por ejemplo que robes cartas que mate criaturas o algo del estilo que no creo que esta carta vaya a ver juego en estándar el limitado es un pepino en un mazo que tenga suficientes fichas seguramente muchos mazos puedan tener muchas pichas y el limitado lo puedan jugar campana de puerto fontanal por uno artefacto cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una tierra básica mostrarla barajar y ponerla en el top del mazo no es mala habilidad pues pensemos que es un artefacto de solo coste uno deja poner la tierra que tú necesitas arriba tierra básica pero bueno si te falta un color pues la puedes buscar y luego puedes pagar uno y sacrificarla para robar una carta creo que es decente esta carta no sé si algún mazo de estándar va a necesitar jugar este tipo de artefacto a lo mejor algún mazo yo creo que más para el formato limitado que en formato limitado te va a ayudar a asegurar tu base de mana simplemente y tampoco pierdes carta te ha costado un mana jugarla y un mana activarla pero como luego robas cartas se sustituye mejor el limitado que en construido de momento las tres cartas que hemos visto no parece que sean buenas para estándar son más bien para formato limitado cosechadora cortezuda por tres es un 23 cambiaformas cambiaformas quiere decir que tiene todos los tipos de criatura el tipo de criatura es metamorfo creo que no todos los metamorfos tienen cambiaformas vale pero suele ser una habilidad típica de los metamorfos tiene alcance es decir puede bloquear voladoras y puedes pagar dos para poner una carta de tu cementerio en la parte de abajo del mazo lo mismo de antes otra carta claramente diseñada para formato limitado porque es muy de relleno para un mazo delimitado no tiene ninguna habilidad súper destacable bueno tiene todos los tipos de criatura diréis bueno pues te puedes meter en un mazo de ardillas o en un mazo de nutrias o en un mazo de lo que sea pero igualmente hay nutrias mejores ardillas mejores ratas mejores no hace falta que te metas esta cosa epopeya heredada por uno artefacto lo juegas y luego puedes pagar cuatro y girarlo para robar una carta por cada mana en el coste de activación de esta habilidad o sea si lo pagas con rojo verde blanco azul por ejemplo pues son cuatro costes a cuatro colores distintos puedes girar una criatura enderezada que controlas en vez de pagar ese mana ah vale 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 no me hagáis caso activa esto sólo como un conjuro o sea que tiene convocar para no no tiene convocar tampoco puedes girar criaturas de un color concreto para activar este de un color complicado de explicar no de resumir de explicar de otra manera puedes girar una criatura azul una criatura blanca una criatura roja una criatura verde y o una criatura negra para pagar su coste básicamente habilidad que solamente puedes activar como conjuro si pudieses hacer la versión instantánea esta carta os diría que sería jugable en estándar porque es un tomo es un volumen de agendae y el tomo el volumen de agendae hace muchos años que no es jugable pero como se juega sólo por un mana y te puede permitir robar cartas reduciendo el coste girando criaturas podría ser que pudiese estar robando cartas por cuatro por tres por dos por uno o incluso por cero manas simplemente girando criaturas pero al forzarte a hacerlo a velocidad de conjuro es decir en tu turno en tu fase principal no puedes usarlo como herramienta de ventaja de cartas para un mazo de control y los mazos de control se quedan enderezados todo el rato y al final del turno del rival actúan en consecuencia pues si le sobra el mana y roban carta pues roban cartas pero si han gastado su mana en matar criaturas o en contrarrestar hechizos sabéis pero pueden decidir con esto no puedes decidir así que otra carta que es buena ojo en limitados en limitados sí que es buena en limitados muy buena porque por poco mana te va a dar mucha ventaja de cartas fácilmente y en maná en limitado te puedes permitir andar pagando cuatro de maná o tres fácilmente todos los turnos para robar alguna carta esto lo que sea en construida hay formas más fáciles de sacar ventaja de cartas es lo que quiero decir vale espada de forja estelar al equipo de coste 4 regala un pez girado regalar ese pez al rival no es obligatorio es una es una opción que tienes según alguno girado y dice que cuando entra en juego si ofreciste el regalo la anexas gratis a una criatura objetivo que controlas vale si no tienes que pagar tres manás para equiparla sobre una criatura y lo que le da la criatura es más tres más tres y le y pierde volar si es que lo tenía a me gusta mucho porque vemos aquí una un pájaro un ave que ya no vuela porque porque la espada pesa un quintal y no hay dios que la mueva esta carta es también totalmente de relleno para formato limitado por cuatro le das más tres más tres a una criatura si tenía volar lo pierde en limitado la gracia de los equipos en limitados ponerlos a voladoras pero aquí si lo pones a voladora pierde volar así que bueno más tres más tres es bastante se puede llegar aquí para gratis incluso dando la sorpresa a carta para limitado para estándares demasiado floja uy todos los artefactos que hemos visto son para limitado ninguno para construido en estandarte de retazos por tres artefacto cuando entra en juego eliges un tipo de criatura las criaturas de ese tipo obtienen más uno más uno y además genera maná de cualquier color girándolo uy esta carta es buena esta carta es buena y yo tengo siempre un argumento con esto los aceleradores de maná buenos son los de coste 2 que por 2 un artefacto o una criatura que dan maná para los siguientes turnos estupendo pero para que una para que una carta de coste 3 sea bueno sea buena tiene que dar maná y además tener un extra y esto lo tiene más uno más una criatura del tipo elegido creo que es una carta jugable de maná de cualquier color y podemos repasar las cartas de coste 3 que dan maná en los últimos años y ha habido bastantes que se han jugado con buenas habilidades ya sé que esta habilidad no es precisamente la mejor del mundo dar más uno más uno a criaturas porque si estás jugando un mazo de criaturas tribal de ardillas o de lo que sea que andas jugando un artefacto de coste 3 que no es una criatura pero como digo no los descartéis del todo porque suelen acabar viendo juego en algún mazo más de hecho es la mejor carta que hemos visto hasta ahora vale yo creo para estándar de artefactos mascota de tres árboles por dos es un 2-1 que también es cambia formas también es un metáforo metamorfo que cambia formas es decir de todos los tipos de criatura y que te permite filtrar maná una vez por turno filtrar maná lo utilizamos para decir que coges un color y lo conviertes en otro color básicamente maná genérico vale uno maná genérico de cualquier color lo conviertes en un maná coloro para maná genérico es que sea un maná azul rojo verde blanco el color que sea o incoloro también lo puedes convertir en una carta de relleno esta carta no la jugarías en limitado en limitado si es buena voy a corregir en limitado es buena por dos motivos en limitado es buena primero porque te filtra el maná y a lo mejor llevas un mazo de tres o cuatro colores o cinco estás loco y necesitas algo que te genere el maná coloro que necesitas y la otra cosa es que al ser cambia formas cualquier mazo tribal de ratas de ranas de lo que sea dice ah pues mira esto me sirve como un mapache o una rata o una rana adicional y aunque sea un 2 1 por 2 que es un poco de relleno al menos tiene el tipo que estoy buscando así que para el limitado es decente esta carta olla de margarita uy me bebería una olla de margarita ahora mismo por dos artefacto cuando entra en juego creas una ficha de comida estupendo y luego puedes pagar cinco girarla y sacrificarla para destruir un permanente objetivo que no sea tierra habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro no creo que sea suficientemente buena para construido porque aunque su habilidad es buena es un 2 por 1 es un artefacto entra en juego crea una comida y luego lo puedes sacrificar para destruir cualquier permanente que no sea tierra aunque la habilidad es muy buena creo que es muy cara dos de maná para jugarla y otros cinco para activarla son siete de maná que para estándar se hace un poquito lento y con esto hemos terminado las cartas de artefacto vamos a ver las tierras que nos encontramos en esta colección eso si la página oficial de magic quiere cargar las que parece que no quiere cargar las tierras así que se acabó no venga vamos a no se acabará y si vamos a ver si recargamos la página me deja ver las 10 tierras que nos faltan no fastidies a ver y si elijo ahí ya está tierras dame las tierras únicamente ahí está ahí tenemos las tierras de esta colección como ya sabéis no he visto ninguna carta de esta colección prácticamente ninguna todo esto que estoy viendo ahora es la primera vez que lo veo vale parece que hay un ciclo de tierras para cada color serán las 10 no digo así si hay cinco colores en magic serán los cinco colores y luego otras cinco tierras a ver aldea flor lupina genera maná incoloro vale girándola pero entra enderezada lo cual ya es algo bueno algo positivo puede generar maná blanco para lanzar criaturas bien porque en el mazo adecuado de criaturas pues te sigue dando maná blanco o maná incoloro es importante el maná incoloro hay cartas que te piden específicamente maná incoloro que es ese símbolo y luego además puedes pagar dos girarla y sacrificarla miras las seis cartas del top de tu mazo puedes mostrar murciégalo ave ratón o conejo de entre ellas y ponerla en tu mano vale y el resto van al fondo del mazo es bastante buena landea flor lupina es jugable en estándar muy jugable en estándar porque cualquier mazo de criaturas dice me viene perfecta me da maná blanco para cualquier criatura me da maná incoloro para cualquier cosa que no sea criatura vale y luego cuando la partida se alarga y te sobra el maná pues la sacrificas y te buscas otra criatura perfecta esta carta es súper jugable y va a ser esa típica tierra de la cual vas a ver muchas copias en estándar cualquier mazo blanco de criaturas va a jugar cuatro aldeas flor lupinas porque no le suponen nada es buenísima eh entra enderezada te puede dar maná incoloro para cualquier cosa o blanco para criaturas no pide nada y te lo da todo esta carta es buenísima aldea loditos aldea loditos y esta es la negra de acuerdo da incoloro da negro solo para criaturas y pagando dos girándola y sacrificándola lo mismo regresa es distinta regresa morciégalo lagarto rata o ardilla del cementerio a tu mano bien lo mismo ventaja de cartas es decir al principio de la partida me da maná sin pegas para criaturas y luego si la partida se alarga pues ya recupero alguna criatura en mi cementerio para poder rejugarla porque ya me sobra el maná y perfecto pues ahí igual de buena yo creo que es un poquito mejor la aldea flor lupina que la aldea loditos esperamos muy buenas las dos aldea nenúfar la azul lo mismo puedes pagar un maná azul girarla y no se sacrifica me suena esta carta me suena que ya la había visto por un maná azul la giras sin sacrificar se queda en mesa y escrutas dos es decir miras las dos cartas del top del mazo y las puedes devolver al top del mazo o al cementerio como tú quieras activa esto solo si un ave rana nutriado rata dentro del juego bajo tu control este turno bastante buena también ¿vale? cualquier mazo azul que lleve estos tipos de criatura la va a jugar creo que es un poquito peor que las otras porque es más limitado su efecto no da ventaja pura de cartas bueno las otras tampoco dan ventaja de cartas es tan buena como las otras no nos engañemos solamente cuesta un maná azul activarla puedes activar todos los turnos que te sobre maná después de haber jugado criatura pero bueno bastante bien buena carta también la azul se va a jugar mucho claro porque a ver la razón sobre todo de por qué se van a jugar mucho es porque no cuesta nada es como las tierras legendarias de Kamigawa que ha habido ahora en estándar que rotan fuera de estándar cuando salga esta colección se jugaban siempre al menos una copia porque no suponían ningún tipo de problema para el mazo y estas se van a jugar si el mazo es de criaturas las 4 casi seguro mazo azul de criaturas 4 de estas mazo negro de criaturas 4 de estas casi seguro porque no piden nada y solo dan un coloro para cosas que no sean criatura o sea es decir las puedes seguir jugando y puedes seguir sacando maná de ellas para cosas que no son criatura igualmente ¿no? las veo muy buenas muy 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 buenas muy universales ¿no? a ver qué hace la verde la verde por un mana verde y girarla sin sacrificarla también pone contador más uno más uno sobre rana, conejo, mapache o ardilla que entró este turno así que cualquier mazo tribal de estos tipos debería jugar 4 aldeas roblerinas porque no le va a suponer ningún tipo de problema a la hora de jugarla luego tenemos la aldea roca pared a ver la roja la roja dice igual no se sacrifica ¿eh? por mana rojo la giras y lagarto, ratón, nutria o mapache gana el más uno más cero y prisa hasta el final del turno solo como conjuro creo que la roja es incluso mejor que la verde porque da prisa la verde da contador más uno más uno permanente pero la roja da prisa y esto es muy potente, la roja también es muy buena esas tierras son muy buenas ¿verdad? a ver ciudad de tres árboles ya me está diciendo tema por ahí en el chat que me va a encantar ciudad tres árboles tierra legendaria cuando entre en juego eliges un tipo de criatura la giras da mana incolor o pagas dos, la giras, eliges un color y agrega una cantidad de mana de ese color igual a la cantidad de criaturas que controlas del tipo elegido o sea que es buena, es un poco como la... no está rota ¿vale? es un poco como la cradel, como... ¿cómo se llama la esta? la cradel en español lo tenía en la punta de lengua hace un momento y ya se me ha olvidado una de las mejores tierras de la historia que daba mana verde por cada criatura que controlases, esta es mucho más limitado porque solo funciona con criaturas del tipo elegido y hay que pagar dos para activarla Gaia Scraddle, la cuna de Gaia eso, joder tengo el cerebro más gurumío gracias a ahí... no, me refería a la... Gaia Scraddle, la cuna de Gaia es un poco estilo cuna de Gaia lógicamente no puedes sacar una carta como la cuna de Gaia porque la cuna de Gaia es una tierra que estaba rotísima es una de las mejores, del top 10 mejores tierras de la historia como digo, daba mana verde por cada criatura que controlases sin pegas, o sea, era ridículamente buena y esta sí tiene pegas es para un tipo de criatura concreto que puede no ser una pega si tu mazo solo lleva esa criatura, claro y la otra pega es que hay que pagar dos más y girarla para activarla entonces, como que da menos mana o te pide tener más criaturas en mesa para dar mana la ventaja es que da mana de cualquier color tú eliges un color y te da esa misma cantidad o sea, te da todo lo que quieras de ese color, claro pero es muy buena, muy buena ya veremos al final si llega a haber juego en mazos tribales pero potencialmente hablando es una carta que es buenísima porque recuerda a esa cuna de Gaia, efectivamente Gruta escondida cuando entra en juego, escruta es uno ¿vale? da mana en coloro y filtra mana no creo que haga falta jugar esta tierra en ningún mazo en ningún mazo de estándar porque si quieres colores concretos te metes tierras que dan mana de esos colores concretos hay montones de tierras dobles y no creo pero en limitado está bastante bien por ese poquitito de manipulación de biblioteca bueno, en limitado lo mismo en limitado solamente vas a jugar esto en un mazo que tenga como mínimo tres colores pero más preferiblemente para cuatro o cinco colores por el tema del filtrado de mana ah, el pasaje de leyenda que comentamos, no sé cuándo pero que ya habíamos comentado y ya vi el spoiler además de que reeditaban una vez más el pasaje de leyenda en estándar que es una de las mejores tierras de los últimos años es una Fetchland por tanto todas las sinergias que pueda generar y la calidad que pueda ofrecer la tenemos en esta carta una tierra buenísima y va a haber juego de cuatro en cuatro quizás tres de tres en tres bueno, de cuatro en cuatro muchísimos mazos la giras, la sacrificas y buscas una tierra básica y la pones en juego girada y barajas si controlas cuatro más tierras la enderezas ¿vale? o sea, es decir jugada de primer turno te buscas cualquier tierra básica el color que necesites lo pone en juego girado pero ya si a partir del cuarto turno o sea, bueno si tienes cuatro tierras o más entonces ya la pone enderezada directamente es buenísima muy muy buena y carta que se va a mega jugar muchísimo seguro Puerto Fontanal da mana incoloro puedes pagar dos girarla y sacrificar una ficha para robar carta no es mala habilidad la segunda la otra habilidad tercera habilidad pagas tres la giras pagas una vida crea una ficha también es buena habilidad esta y cuarta habilidad pagas cuatro la giras y crea una ficha de tesoro es jugable este puerto Fontanal lo vais a ver jugar en muchos mazos yo diría que prácticamente en cualquier mazo que se pueda permitir llevar una tierra que da mana incoloro va a jugar esta carta partidas que se alargan mazos de control mazos de fichas es bastante buena esta carta hace un poco de todo se va a jugar mucho seguro ya digo no en cualquier mazo o sea en un mazo de cinco colores no se va a jugar o mazos de tres colores o de cuatro colores pero yo creo que en cualquier mazo de uno o dos colores va a jugarse no vas a llevar tampoco cuatro copias pero una copia seguramente vea bastante juego de esta carta es muy buena esta carta puerto Fontanal no pide mucho y da muchas cosas y última carta de la colección refugio inexplorado tierra entra en fuego girada y en cuanto entre eliges un color y da mana del color elegido no es especialmente buena porque hay tantas tierras que dan mana de dos o más colores en estándar que es simplemente otra tierra multicolor más da mana de un solo color el que hayas elegido cuando la jugaste pero al entrar girada limita mucho sus posibilidades y con esto hemos terminado el análisis de Bloom Borrow que creo así a primera vista sensación impacto que me ha dado creo que es la mejor colección de Magic desde que salió Magic Arena o sea Magic Arena lleva seis años con nosotros en estos seis años ha sacado muchísimas colecciones muy buenas pero creo que es la mejor no sé si la más poderosa quizás la más poderosa pueda ser el Trono del Drain o Trono del Drain posiblemente de todas las que han sacado Magic Arena puede ser más poderosa pero creo que esta es mejor porque es brutalmente buena brutalmente poderosa en muchos sentidos pero tiene una pinta de ser mucho más divertida de jugar tribal estilos sinergias creo que es más divertida tiene mucha pinta de ser divertida bueno habrá que por ahora no la hemos jugado todavía pero cuando la podamos jugar habrá que comprobar si lo que estoy diciendo es cierto o si esa sensación que me está dando es errónea lo veremos me ha parecido tremenda la colección me lo he pasado genial analizándola y espero que vosotros también lo hayáis pasado bien peace ¡Gracias!